Santiago Cañizares volvió ayer al trabajo. El exportero y ahora comentarista deportivo regresó a la cadena SER para ocupar su puesto en el larguero tras el fallecimiento de su hijo Santi el pasado 23 de marzo. Santiago Cañizares apareció en antena para comentar la actualidad del fútbol y hablar de su experiencia y de la lucha que ha mantenido junto a su familia durante todo este tiempo. Es algo que se va madurando porque no es una situación muy rápida, explicó Cañizares en el micrófono, asegurando que ha sido un año y medio de lucha contra la enfermedad. «Hay momentos buenos, hay momentos donde vas ganando a la enfermedad y hay esperanaz y hay sonrisas. Vierves a ver a tu hijo con vida pero luego hay algunas enfermedades como la que tenía mi hijo, naces con ella y es muy agresiva», aseguró en directo. Acompañado de Manu Carreño, Álvaro Benito y Gustavo López, el exportero de Real Madrid do Valencia afirmó que, cuando los últimos meses son tan duros, la llegada del desenlace se convierte en un momento en el que aparece, un poquito más de paz y un poquito más de tranquilidad. «Ha estado muy poquito aquí y yo que tengo mucha fe sé que está muy cerquita de Dios y en una situación mucho más favorable que la que estaba viviendo», apuntó. Radio, «Hemos pasado por muchos estados de ánimo, pero hay enfermedades que son muy agresivas y llega un momento en que te quedas sin armas. Has sido un hijo de Dios en el vientre de mi mujer, ahora estará en un ambiente más favorable». Corazón, 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 eres el mejor. Arroba, santicanizares, pic.twitter.com barra m4. Felipe Coz, el larguero, arroba y larguero. 2 de abril de 2018 Un niño revoltoso, Cañizares, explicó que tener seis hijos más supone «una energía tremenda para seguir adelante». Tu familia te exige como padre el tirar hacia adelante, declaró durante su emotiva intervención y antes de explicar sus momentos en el larguero y carrusel junto a su hijo Santi, era muy revoltoso. El único que de alguna forma aguantaba sus locuras y sus enfados y travesurar era yo, quería estar conmigo. Entonces muchas veces me veía entrando en carrusel o entrando en el larguero y siempre estaba abrazado a mí. Le decía, «¡Cállate, cállate que vas a salir en antena!». El comentarista de la ser había anunciado su regreso a antena a través de Instagram en una imagen en la que aparece subido a su coche. «De vuelta al trabajo, con ganas de ver a mis compañeros», escribió Cañizares en el post de la imagen. Maite García, esposa de Cañizares y madre de Santi, también tuvo unas palabras para la leyenda valencianista en su cuenta de Instagram, asegurando que a Cañizares le acompaña en su regreso a el larguero, un ángel. «Ese que te miraba embelesado cada vez que te ponías los cascos y comentabas algún partido, no podía tener un papá mejor que tú», escribió García, que compartió una imagen en la que aparece el pequeño Santi junto al micrófono de la SER. «¡Cállate, cállate que vas a salir en antena!»